hola buenos aires venimos de un país muy pequeño de europa que es noruega así que nos entusiasma muchísimo estar acá y conocer a tanta gente cool de todo el mundo gracias mediamorfosis vamos a hablar de scam yo soy la escritora y directora y yo soy la productora web y ambas trabajamos en arcade que es la emisora pública y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 tuvimos tanto éxito que hicimos un nuevo programa que se llamaba MIA en 2010 el mismo concepto la única diferencia era que teníamos tres personajes distintos que blogueban en la misma página y eso no funcionó porque era muy complicado resultaba difícil entender la historia así que lo intentamos de nuevo en el año 2013 y Enter sigue funcionando en Arcade, está en su décima temporada y en esta serie blogueaban hablaban con los espectadores con la cámara web había también escenas de ficción pero como con Scam cambiaba de una temporada a otra el protagonista y en este caso estaba destinado a adolescentes de 15, 16 años y desde que llevo trabajando ahí sé que es difícil muy difícil o imposible de llegar a los adolescentes así que en 20 años yo no había hecho nada destinado a adolescentes porque me parecía que no era posible llegar a ellos porque veíamos que los adolescentes veían en este programa veíamos que estaban investigando nuestros archivos y ahí decidimos hacer algo para los adolescentes bueno Scam se basa en la experiencia de estas producciones previas pero también en una investigación exhaustiva de ocho meses creo que dedicamos cientos de horas a acechar a los adolescentes en sus cuentas de las redes sociales en el patio de la escuela en los campos de deportes de la escuela un poco extraño ¿no? pero también hicimos 50 entrevistas con chicas de 15 a 19 años también María y yo usamos lo que se llama NABC no sé si alguien oyó hablar de esto antes creo que lo desarrollaron en San Francisco para las empresas de tecnología y lo que es este método es en vez de ir a recopilar datos y estadísticas simplemente se busca uno representativo del grupo Meta se entrevista a esa persona para descubrir la necesidad esa es la N y uno la satisface con un programa o con lo que sea pero la idea es descubrir la necesidad que existe y no encontramos un solo representante como dijo María entrevistamos a varias buscando buscando siempre esta necesidad del grupo destinatario y creo que la necesidad que terminamos eligiendo es bastante obvia es una necesidad un poco aburrida porque todo el mundo la conoce y lo sabe pero después de la investigación es con la que nos quedamos porque veíamos que los adolescentes de hoy están sometidos a mucha presión de ser perfectos quieren ser perfectos en la escuela en las redes en los deportes en todos lados tienen que ser perfectos así que la pregunta que nos hicimos fue ¿es posible hacer un programa que pueda liberar parte de esa presión? y cuando empezamos a trabajar en eso descubrimos que si podíamos darles las herramientas tales como el humor o la capacidad de reírse de sí mismo y a través de la ironía eso podría ayudarlos porque en vez de sentirse unos fracasados unos perdedores les sacaría un poco de presión de encima y eso es uno de los objetivos que tenemos con el programa queríamos también mostrarles cómo funciona la interacción entre los seres humanos cómo cada uno tiene sus propios temas porque a los 16 años por ejemplo un chico nos rechaza uno siente que el problema es propio cuando no necesariamente tenga que ver con uno queríamos mostrarles cómo cada uno tiene sus temas con su propia vida y sus propias cagadas que enfrentar y descubrimos que queríamos mostrarles el valor de hacerles frente al miedo si uno confronta los problemas si uno le pone el cuerpo al miedo toma el control entonces decidimos eso es lo principal que decidimos darles y lo pusimos en la declaración de la misión que es la misión central que tiene nuestro programa dice Scum apunta a darles a las chicas de 16 años fortaleza de la autoestima desbaratando tabúes y haciéndoles tomar conciencia de sus mecanismos interpersonales y mostrándoles los beneficios de confrontar los miedos incluso en la temporada cuatro cuando empezaron a mirar espectadores de todo el mismo volvimos a esta declaración de misión cada vez que tomábamos una decisión la tomábamos conforme a esto es lo mejor para las adolescentes de 16 años y bueno y obviamente para todo el concepto y en la investigación descubrimos que nuestra competencia mayor era las series de gran presupuesto de Estados Unidos en Facebook y demás que es difícil de competir con esa por el presupuesto limitado porque cuando le preguntábamos que mira nos decían Modern Family Game of Thrones Breaking Bad todo eso pero nosotros sabíamos de dónde venían conocíamos las referencias sabíamos el entorno cultural y todo eso podíamos usarlo para crear algo que les permitiera identificarse sabíamos que teníamos que tener una identificación muy fuerte y usamos esa investigación también para armar los personajes en mi investigación hablé con una musulmana de 17 años y le pregunté directamente si tuviera que crear un personaje que te representara ¿qué querrías ver en ese personaje? y ella me respondió ¿puedes tratar de que sea una musulmana fuerte e independiente que no la oprima ni la sociedad ni el control social? y creé un personaje que se llama Sana es la que ven en el centro y se ve una escena con Sana tengo que explicarles primero algo como para darles contexto porque en Noruega tenemos una tradición muy extraña cuando terminan el secundario los chicos hacen un festejo en el mes de mayo y lo que hacen es que grupos de 20 o 25 se compran un colectivo un colectivo de verdad y como que lo visten lo disfrazan y andan manejando en ese colectivo durante un mes bebiendo y de fiesta ¿no? no tengo idea por qué el gobierno o la sociedad lo permite pero es una tradición todos los años pasa y porque todo el mundo formó parte bueno es como que pasa y la planificación de esta fiesta de graduación empieza tres años antes de hecho empieza en primer grado en primer año cuando uno entra al secundario se acerca a un grupo y empieza a planificar así que la escena que vemos es la reunión de estas cinco chicas que acaban de empezar el secundario acaban de conocerse y tienen la primera discusión sobre el colectivo este bueno la escena que van a ver está hablada en noruego y con sus títulos en inglés así que vamos a intentar traducir desde los subtítulos es que tenemos una ventaja sobre los otros autobuses he comprado muchísimo papel higiénico tenemos pudimos comprar un montón de papel higiénico muy barato pero nos va a dar 60 mil coronas de ganancia entonces tengo un presupuesto y la base de este presupuesto es que ganas 50 mil además de cuando vendes el papel higiénico lo que necesitas hacer es tener un plan independiente para ver cómo ganas el resto de esa suma hay algún problema estás perdiendo nuestro tiempo con el tema este de los rollos un presupuesto no nos va a ayudar si somos pocas es muy importante tener una visión general de las finanzas escucha somos las peores perdedoras de la escuela vamos a terminar con un micro perdedor no somos las peores perdedoras no es que te echaron a voz del proyecto del autobús no me echaron si te echaron será difícil trabajar contigo si estás en negación absoluta no puedes darte cuenta que somos perdedoras piensas que eres que eres una perdedora soy una chica musulmana en este país sin fe blanco soy la peor perdedora de todas hablas como un adulto gracias y que quieres que hagamos queremos que reclutar más chicas para el autobús chicas cool y como lo podemos hacer pedirles no no le pedimos a nadie las chicas cool nos van a venir a pedir a nosotras pero primero tenemos que tener lo que no tenemos una palabra de cuatro letras pan creed pan tiene cinco letras tres letras no saben de que hablo tenemos que averiguar que gente de esta tiene el mejor autobús luego vamos a una fiesta tienen idea de como lo podemos hacer te enganchas con uno de ellos que yo no me engancho con ninguno nosotras tenemos que engancharnos y que aportas tú estás bromeando yo los estoy salvando con un plan estratégico y te estás preguntando qué es lo que yo aporto alguien tiene un novio yo de qué año es es del 99 por favor déjalo no no estás hablando en serio verdad es la más linda de todas un novio es un desperdicio pero en serio esto es tonto es una tontería y entonces no puedes sentarte aquí y pedirnos que intercambiamos nuestra sexualidad para obtener credibilidad y popularidad estás loca no soy honesta las chicas en Noruega intercambian el sexo por dinero y popularidad todos los días quizás no estén de acuerdo con las ideas detrás de ellos yo tampoco pero no finjan que esto es una novedad para ustedes es su propia cultura si piensan que es una locura traten de cambiarlo no se sienten aquí y critiquen y se quejen no se puede no puedes pedirle a Eva que se se pare del novio es una sugerencia si lo ama eso será más importante de lo que estoy diciendo puede pensar por sí misma no es una niña me parece que esto va a funcionar aquí vemos al personaje de Sana también usamos otra investigación que condujimos al construir las historias y algunas de las historias que los adolescentes me contaron durante este proceso fueron cosas que quise poner en los guiones vamos a ver ahora una escena de la escuela y se basa en una historia que una chica me contó en el primer semestre en el primer semestre de la escuela secundaria tuvo un novio se habían peleado y ella estaba en una fiesta y en esta fiesta ella besó a otro chico y después de besarlo su novia entró y los vio es complicado porque ella tiene novio y él tenía una novia y cuando su novia descubrió que él la había estado besando se le complicó en el recreo digamos en el patio de la escuela también quiero decir algo con respecto a cómo lo produjimos porque esta escuela es una escuela en Oslo es una escuela verdadera tiene el mismo nombre y los extra de esta escena y en todas las escenas son alumnos verdaderos de esta escuela entonces tratamos de mezclar realidad con ficción para que sea más se sintiera más real y también porque nuestro el público que queríamos era muy bajo la mayoría de los estudiantes en Oslo y en otras ciudades ya conocen esta escuela entonces la identificación fue alta en esta escena vamos a ver que todos los extras son alumnos reales y la otra razón por la cual trabajamos así es porque no vamos a hablar de producción porque eso es mucho pero podemos decir que como producimos dos episodios en tres días entonces esta escena que veremos la hice en 50 minutos viernes me encanta tengo que ir a Noruego no, sí tengo que ir en serio me tengo que ir a clase ya he llegado tarde demasiadas veces luego hablamos diablos ayer fuiste increíble y vos legendaria ¿estás bien? sí, sí, sí ya no pienso en William qué bueno a nadie le importa lo que sucedió todos piensan que el rumor todos están hablando del rumor que pasa con Chris ¿qué rumor con Chris? Chris estuvo con alguien en la fiesta de Halloween y su novia se enteró está como loca pero vos dijiste que no era Chris Chris se metió con alguien en la fiesta yo lo vi ¿vos lo viste? en la escalera escalera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! no hay mucho blocking en esta escena usamos gente real para hacer este tipo de escenas y eran peleas casi reales pero casi no reales pero casi lo divertido es que en la presentación la pusimos hoy no pensamos entrar a Sudamérica pero por suerte nuestros fanáticos distribuyen este equipo en distintos Google Drives y lo traducen a diferentes idiomas gracias a los fanáticos por traducirlo realmente en el 2008 cuando creamos esto el blog estaba en el formato blog estaba en la era dorada porque mucha gente de 12 años usaban eso para expresarse en internet cuando creamos un show de drama en web en 2015 eso ya no era la realidad ya no se usaban tanto los blogs y sabíamos que no podíamos seguir con esto con esa herramienta para contar historias y recuerdo que una chica me dijo soy 100% mi misma en Instagram pero una mejor versión y me parece que es para todos lo mismo que las redes sociales debían estar integradas en la forma de contar SCAM porque la identidad digital es una parte tan grande de la vida de los adolescentes y de la vida de todos nosotros entonces en SCAM casi todos los personajes tienen su propia cuenta de YouTube de Facebook de Instagram y debido a restricciones de producción no tienen más todas estas cuentas viven a 24 horas al día 7 días a la semana durante toda la temporada y comparten cosas de sus vidas y también usamos esto para contar diferentes tipos de historias y para conocer mejor a los personajes y también es una enorme herramienta de promoción porque las cosas se diseminan en las redes sociales y si uno pasa por una feed de Instagram a ver qué es lo que están haciendo tus amigos y de repente aparece la foto de Bilde o de las chicas esto genera la identificación con los personajes los sientes más cercanos y lo hacemos casi en tiempo real entonces podemos mantenerlo actual usar los eventos que están sucediendo en la actualidad como por ejemplo el ataque que sucedió en Manchester que eso sucedió durante la temporada 4 y lo usamos en el feed de Sana en su Instagram y yo quiero explicarles un ejemplo de cómo usamos las redes sociales en la forma de contar la historia en tiempo real recuerdan el clip que vieron de la reunión del autobús esto lo publicamos un viernes a la tarde y al día siguiente el próximo contenido que pusimos en la página web fue el sábado a la mañana donde el principal personaje se despierta con su novio y esa noche Jonas es el personaje masculino puso esta foto el viernes a la noche que es una referencia a su mejor amigo Isaac y debajo de esta foto en los comentarios Isaac y Jonas empiezan a interactuar y luego Eva empieza a interactuar y durante esta conversación se ve que Eva hace planes para reunirse ella dice ya he terminado con la reunión del tema del autobús ven de pronto que esos tres personajes interactúan entre sí en tiempo real pero somos nosotras en realidad las que lo hacemos lo cual es un poco raro hay algunos problemas y líneas éticas que hemos cruzado pero lo genial es que algunos de los seguidores empiezan a interactuar con los personajes esto es muy temprano esto es en el tercer episodio o en la tercera semana solo teníamos 20.000 usuarios en la página y nuestra cuenta esta cuenta tenía 300 seguidores no más pensamos que íbamos a hacer una experiencia única para esas 10 personas que pudieran observar esta interacción en la sección de comentarios para ver si se preguntaran para que se preguntaran son personas reales o personajes y que tuvieran una reacción tan fuerte que fueran a hablar con sus amigos de scam y esto es muy divertido pero no pudimos seguir haciendo porque se convirtió en algo demasiado popular pero es algo que tratamos de encontrar formas de cómo arrastrar a nuestro público al universo que hemos creado y hacer que se sientan más estrechamente conectados con los personajes que sientan que los personajes son sus amigos reales porque en los primeros conceptos en 2008 cuando lo estábamos pensando con el blog el personaje hablaba directamente con los televidentes pero eso no lo podíamos hacer excepto en este tipo de interacciones cuando interactúan luego mostraremos otros ejemplos el nuevo contenido puede aparecer en cualquier momento en la página web no hay notificaciones cuando algo se publica entonces el público tiene la opción de interactuar o no tienen que activamente entrar en la página web a ver si apareció algo nuevo es muy fácil interactuar con Scam no se necesita una contraseña un nombre de usuario y si entras y pones like en alguno del contenido ya estás metido las herramientas que usamos en el storytelling amplifica la identificación del público con los personajes y por lo tanto provoca compromiso engagement en nuestras secciones de comentario en todos los contenidos empiezan anónimamente a contar y a compartir las reacciones emocionales que han tenido y las reacciones y discuten qué es lo que va a pasar en el programa y los temas de las cosas que les están ocurriendo a los personajes y también hacen preguntas que no se atreverían a hacer en la vida real esta es la misión central de nuestro programa crear y darles la oportunidad de hablar los temas de las cosas que les pasan a las personas que sin que el programa ni nosotras le digamos qué es lo correcto ni lo equivocado nosotros leemos por supuesto todos en la sección de comentario casi todo y tratamos de leer todo lo que ponen los fans en sus páginas es como un focus group directamente relacionado con las reacciones y vemos cuando hicimos algo bien y algo mal también usamos las reacciones para el beneficio y la ventaja del programa porque nuestro público sabe que lo leemos que leemos sus comentarios porque a veces les respondemos entonces tenemos algunos ejemplos aquí esta es la segunda temporada hay una historia de amor entre William que es un chico malo y una feminista se han peleado y Nuga tiene que luchar contra sus sentimientos que tiene con respecto a William al principio no le gustaba y por último se ha enamorado ha declarado el amor y todos están listos para ver que se junten pero hay un pequeño William no está no contesta ni responde a sus preguntas ni a sus textos y la comunidad se está volviendo loca están esperando 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 que William conteste recuerden que esto es en tiempo real tenemos que estar con Nura hasta que respondan es gente que se vuelve loca la gente no trabajaba la gente lo único que hacía era refrescar la página trataban de ver qué es lo que se hace como hace uno con los amigos cuando no te responden un texto todo Noruega estaba analizando por qué William no contestaba y ahí entendimos cuán real se había convertido Scam en Noruega porque alguien hizo la página diciendo por favor ya contestó William y toda la gente y toda la gente decía no 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 cada vez que la refrescabas y cuando finalmente contestó apareció sí había compañías de celulares que hacían publicidades diciendo si William hubiera usado nuestra empresa hubiera respondido todo el país estaba volviéndose loco al respecto totalmente y había una persona que escribió esto no me puedo concentrar en mi propio examen hasta que William responda entonces yo puse esta línea y se la di a Eva en un chat grupal entre las chicas mientras que hablaban sobre William entonces Eva ahora tiene el mismo sentimiento que el público el ejemplo de cómo la realidad y la ficción tienen una interfaz no es importante si es ficción o realidad lo importante es que todos queríamos que William estuviera con Nora y también estaba el concepto de tiempo real habría que esperar esperar y reflejaban la espera del público y finalmente sí contestó y creo que viven juntos y felices esperamos el próximo ejemplo como dijimos los fans trataron de comunicarse con nosotros todo el tiempo y nosotros casi nunca nos comunicamos directamente con los fanáticos hablamos no hablamos con la prensa en general ponemos mensajes sobre realmente no hablamos directamente con ellos pero hablamos con ellos mediante el programa y hubo una discusión en la segunda temporada porque a mí me encanta usar clichés en mi dirección me encanta la cámara lenta por ejemplo y este personaje William normalmente aparece y está en cámara lenta y al principio fue divertido la segunda también y en algún momento los fans empezaron a decir ya lo hemos visto ya hemos visto la cámara lenta lo vas a hacer todo el tiempo y decidimos comentar sobre la cámara lenta entonces vamos a ver una escena con William y tienen que escuchar el texto de la de las letras de la canción no, no están en la escuela hoy vi que me dijeron que Chris sigue en el hospital ¿no es el auto de William? necesito un video en cámara lenta en este mismo momento necesito un video en cámara lenta muchos negros tienen dinero perdón pero la letra era difícil de interpretar sin tener el feed directo después de eso no se quejaron más de la cámara lenta porque les comentamos usamos el sentido del humor en responderles y hay la ironía que es algo lo que estamos intentando darles también durante la temporada 3 se hizo muy popular hacer este tipo de cuadros esto es un fan que hizo este cuadro que lo dibujó a finales de la de la temporada 3 y nos recibimos tantos emails sobre este cuadro porque el público quería ver a los cinco primeros personajes en la misma escena entonces si se dan cuenta de algo en la primera escena de la temporada 4 de la Esa es otra forma de apreciar a los fanáticos y de decirles que los escuchamos y los tomamos en cuenta y también pensar que ellos hagan el show con nosotros. Desde el comienzo cuando empezamos a hacer esto, yo hace tanto que tengo 16 años y necesitamos que el grupo objetivo nos ayude a hacer la serie y es lo que tratamos de lograr. A menudo decimos que la comunidad es SCAM, la estamos creando juntos. Y los adolescentes han crecido con la era digital. Es muy fácil presentar tus propias cosas, transmitir, todos tienen las capacidades de que los escuchen. Entonces hay una expectativa en el grupo objetivo de que los escuchen y de que tengan una influencia. Y al hacer esto, les estamos dando un grado de influencia. Hemos tratado de resumir ahora. Como comenzamos, me parece que no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro razones de por qué tuvimos éxito, sino que son quizás 100 razones. Pero hemos tratado de listar algunas. La primera sería, hagan la investigación y escuchen el grupo objetivo y tómenlos en serio. Es evidente decirlo, pero me parece que cuando hablo con el grupo objetivo, escucho y me aseguro de saber cómo se sienten. Si me hablan sobre la historia, no dejo de hacerles preguntas hasta que siento y puedo sentir empatía y saber qué es lo que me quieren decir. Porque si una chica de 16 años puede sentirlo, y yo lo he sentido y sé lo que es, probablemente mucha otra gente haya sentido lo mismo. Así tendrá mayor alcance. Lo otro, hablando con estudios y con productores hoy en día, a menudo hablan de cómo alcanzar y cómo conseguir a los adolescentes, pero para mí hay que cambiar esa pregunta y ver qué es lo que uno puede darles para darles un resultado diferente. Y también hay que adaptarse a la conducta del usuario. Ese es algo que hemos destacado varios oradores. Y si SCAM hubiera tenido 10 temporadas, sería muy diferente de la primera a la última temporada, porque la forma en que consumimos el contenido cambia casi diariamente. Y cambia muy rápidamente y debemos adaptarnos a la conducta de los usuarios y también tratar de explorar nuevas formas de consumo y experimentar. Y lo más importante, por supuesto, para mí, es que si es una excelente historia, la gente la va a ver, inclusive en televisión lineal. Crean, hay que crear grandes personajes y grandes historias. Ayer alguien dijo eso. La historia es el rey, es lo que manda. Estamos de acuerdo. Por último, Connie West dice esto. Hay que escuchar a los chicos. Bravo, 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 bravo. Gracias. Muchas gracias. Chicas, come on. Please. Bueno, vamos a charlar un ratito. ¿Ok? ¿Es ok? Lo que decíamos ayer al principio de Mediamorfosis y es uno de los conceptos es el contenido es el rey y si no hay una buena historia, no hay nada. Pero la reina es entender el hábito de consumo. Y acá están ustedes dos. Son una muestra perfecta de eso, perfecta de esa articulación. La verdad es que es muy interesante cómo explorando fueron encontrando y logrando eso. Ayer hablábamos con Ricky, con Ricardo, que es nuestro responsable de comunicación y charlamos mucho sobre lo que hacemos. Y lo que nos damos cuenta es que definitivamente el éxito que hace que funcione en China y hayan 180 millones de views en China es el contenido. Porque en China no lo están siguiendo en redes sociales. En China no están viviendo el tiempo real. Es decir, claramente, claramente, hay una historia que conmovió en todo el mundo. Una manera, o sea, ese research y ese trabajo que ustedes hicieron es el rey. Y en la innovación, y ahí sí entramos en lo interesante de lo nuevo, cómo lograron entender a su audiencia. Bien, pero claro, esto pasa en Noruega, porque ustedes tienen un equipo de 15 guionistas y 17 community managers. ¿O no? No. No, no. No, como una serie así, es un super equipo. No, somos muy pocos. Somos ocho. Yo escribo todas las escenas y luego lo que hacemos, escribo un episodio, luego me siento con Mare y hablamos sobre el guión y también sobre el contenido de redes sociales. Planificamos cómo estructurar las cosas, tratamos de ver cuáles son las preguntas y qué pasos de los relatos podemos meter online. Y luego empiezo a escribir todas las interacciones para la historia online. Esto es interesante porque en nuestra idiosincrasia argentina... No, está saliendo la traducción a... Está saliendo la traducción a... En nuestra idiosincrasia argentina siempre imaginamos que los productos grandes y extranjeros lo hacen grandes equipos con mucha gente y que depende, como en los Simpsons, que hay 36 guionistas y equipos gigantes. Y esto es un ejemplo muy interesante de que no, de que es un equipo tal vez del mismo tamaño que tenemos aquí, de producción o más chico. Hay un concepto y hay una forma de trabajo. La pregunta es, ustedes están trabajando 24 horas en este producto hace 4 años. 24 por 7, es así. Están en un compromiso absoluto con el producto, ¿correcto? Sí. 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 Trabajamos 24 horas durante los últimos 2 años y a menudo explicamos acerca de SCAM como un evento más que como un programa de televisión porque estamos online 24 horas, 7 días a la semana. Los personajes existen los 24 horas del día, 7 días a la semana. No estamos en un escenario. Hay que adaptarse al público como responde sobre tu desempeño y tu actuación. Y también sé que ambas caminamos, aunque Eva no esté en la parte más importante en la temporada 4. Nosotros nos preguntamos qué está haciendo Eva para mantenernos bien a tono con todo lo que tenemos que hacer. Bien. Tengo demasiadas preguntas. Por un lado, tal vez este sea una nueva forma de crear un equipo creativo para los nuevos contenidos. Este esquema que formaron ustedes dos sea el esquema nuevo. Antes trabajamos con un esquema televisivo tradicional de guionistas y director y tal. Y tal vez ahora tengamos que pensar en estos esquemas como ustedes están construyendo. Cuando hablábamos en las conversaciones previas a Mediamorfosis preparando esta conferencia, me contaban que los capítulos tienen tiempos irregulares, que no duran siempre lo mismo, los capítulos de televisión. ¿Podés explicar por qué esto es así? Es porque la historia decide la duración de un episodio o una escena. Entonces, como está hecho para una plataforma digital, no importa realmente la duración. Entonces, como somos un equipo de producción muy pequeño y producimos mucho en una temporada, tratamos de ser económicos en la forma de producir. Así que sé que la planificación... Si voy a tener una fiesta, por ejemplo, una escena de fiesta en un episodio, sé que tengo que reducir otras escenas en ese episodio y esa semana porque no tengo tanto tiempo como para producirlo. También eso influencia la duración de un episodio. Y no importa porque es digital, de todas maneras. Y no importa si ponemos algo que suceda en la TV lineal, como 30 minutos, una serie dramática. No necesitamos tener eso online. No hay que poner esos conceptos tradicionales en la web, porque son dos medios completamente y plataformas completamente diferentes. Lo que creo que nosotros no tenemos tan claro es que el producto nació en la web y luego, por su éxito en la web, se trasladó a la tele, abierta. Por eso, los tiempos irregulares de la web se trasladaron a la tele. ¿Es correcto? Sí. Cuando empezamos a producir el programa, era algo muy pequeño, con un presupuesto muy bajo y a nadie le importaba en realidad qué era lo que hacíamos, lo cual era muy bueno porque nos permitió seguir. Pero, de pronto, se convirtió en un éxito enorme y los programadores del archivo querían pasar el programa a la televisión abierta, lineal. Y decían, bueno, dijimos, bueno, no se puede porque está pensado para plataforma digital. Y decían, sí, pero queremos mandarlo igual. Así es que tuvimos que decir, bueno, sí, pueden, pero nuestro episodio más breve es de 14 minutos y el más largo dura una hora. Y no lo sabíamos hasta no terminar en la sala de edición. En general, tarda una hora en salir al aire. Y decían, bueno, les mostramos, pero no les podemos decir cuántos minutos va a durar y en segundo lugar, no pueden tenerlo hasta una hora antes de salir al aire. Porque son condiciones bastante particulares para la televisión lineal. Sí, de hecho, lo pidieron a los tres episodios de la temporada 1. No era todavía un éxito tan grande. Así que está bueno ver cómo hay que cambiar la mentalidad respecto de la programación, en especial en términos de minutos, no de tiempo. Así que quienes programan fueron tan abiertos como para permitirse experimentar con este formato tan corto para este tiempo que no se sabía. Al igual que vos, yo creo que, aunque era difícil al comienzo, no se entusiasmaba el desafío. Sí, porque cambió todo el sistema. Desde que empezó SCAM, cambió todo el sistema tanto. Sí, es una gran evolución respecto de cómo se distribuye y publica el contenido para televisión. Bien, y SCAM está teniendo ventas de formato. ¿Ustedes lo van a hacer al formato en algún otro lado? ¿Hay alguna experiencia, algo sabemos por ahí que sí? Pero ¿cómo sería eso? ¿En qué andan? Personalmente no soy la propietaria de SCAM y NRK. Sí, se vendió a Estados Unidos y también a otros países de Europa. Así que nos entusiasma mucho ver cómo vaya a resultar. Ok, ok, están en eso. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a abrirnos algunas preguntas de la gente. A ver si hay alguna pregunta. Pipo, por ahí. Hola, qué tal, buenas tardes. Respecto a la serie, la pregunta es si en la construcción narrativa de la serie, de alguna manera tienen en cuenta el feed, la devolución que tienen de los FAM. Y agregando ahí a una segunda pregunta muy corta. Teniendo en cuenta la repercusión internacional que ha tenido la serie, ¿cómo ven estas cuestiones culturales, como el ejemplo que citaron al principio de la costumbre de los chicos en el bus cuando se reciben? ¿Cómo interviene eso en la repercusión mundial? Si hay alguna pérdida en cuanto a la traducción de esa costumbre cultural, ¿cómo ven que puede evolucionar ese contenido? Empiezo a responder primero a la última pregunta. No sé, los países que hacen la remake, depende de ellos cómo van a solucionarlo. A nosotros no nos preocupa en absoluto, porque nuestra misión era hacer un programa para adolescentes de 16 años. Y aunque los fans internacionales empezamos a mirar, nosotros siempre nos remitíamos a la declaración de nuestra misión, que era hacer algo para ellas. Y NRK tampoco es una emisora tradicional. No obtiene ningún ingreso, recibe ingresos a través de los impuestos del pueblo noruego. En cuanto a la historia, a la narrativa, se pueden hacer cambios pequeños. Yo nunca cambiaría el viaje de un personaje, después de leer las reacciones de los fans, pero sí hubo casos en los que, por ver que se me vienen encima, los fans saben a dónde voy con la historia. Le hago pequeños cambios para sorprenderlos. Así que sí, uso las devoluciones. Pero antes de empezar a filmar, ya está la línea principal narrativa. Ya está el viaje del personaje, para la temporada, antes de que comience la temporada. Así que eso nunca se modifica. Bien. Otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para arrancar, con mi novia hace mucho que conocemos Scam, así que un placer que estén acá. Muchas gracias por venir. En un momento de la charla, cuando estamos viendo de los personajes, se contestaban unos a otros en su cuenta de Instagram, dijeron que cuando el show se hizo muy popular, ya no podían hacer eso. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que dejaron de hacer cuando el show se hizo popular? ¿Y cuáles son las cosas que empezaron a hacer cuando el show se hizo popular? Bueno, dejamos de hacerlo porque son 2.000 comentarios. Y también era un desafío para nosotros ser creativas y encontrar nuevas formas. Sería aburrido si lo hiciéramos, si hiciéramos lo mismo todo el tiempo. Y también es más interesante para el público cuando es material distinto o de nuevas formas. Y a veces sí hacen comentarios de las fotos de los demás, pero es como una conversación completa en el campo común. Y eso ahora es muy difícil porque serían unos 300 comentarios en medio de los personajes, así que se pierde. ¿Empezamos algo desde que se hizo tan popular? Creo que no. No. Y no dejamos de hacer nada, ¿no? Bien, siguiente. Ok, siguiente pregunta. Hola, sí. Sobre el final de la serie, acá. Sobre el final de la serie, Scam rompe su formato y rompe un poco sus reglas para fortalecer el mensaje de que cada personaje tenía su propio viaje y tenía sus propias dificultades y que sus acciones repercutían en el resto. Mi pregunta era si ese final está de alguna manera vinculado con el hecho de que se acercan los años electorales a Noruega y que hay una gran preocupación por la apatía política adolescente o de los jóvenes y si eso tiene que ver con el mensaje de devolver agencia política o devolver agencia de influencia y de acción y de protagonismo a los adolescentes. Y si eso tenía que ver con el hecho de que Scam es un producto que viene del Estado y que su mensaje está un poco vinculado con lo que el Estado trata de repartir. No voy a responder que sí porque si hubiera pensado todo eso para el último episodio habría sido bárbaro, pero lamento decir que no. No, no lo pensé así. Pero sí, supongo que a partir de ahora, ahora sí lo voy a decir, voy a empezar a decir que es así. Pero no es propaganda política, no es que le queremos dar al público como un impulso de confianza o algo así. No, creo que el último episodio puede tener algo de política, pero tiene más que ver con ser amables con el prójimo, digamos, para que los demás se den cuenta de que todos dependemos de los demás. hay una interdependencia y también en la política, claro. Y que al final el amor siempre gana. Bueno, no gana siempre, pero bueno. Debería. Hola, Julia y Mary, ¿cómo están? Como tuve la suerte de estar hablando con ustedes bastante en estos días, sé que hay muchas historias de SCAM que ustedes no están contando aquí, pero que son muy interesantes. Entonces, hablando de participación política, quería pedirles si pueden contar el incidente diplomático que causaron casi con Dinamarca, entre Noruega y Dinamarca a partir de SCAM, con un ministro involucrado. Sí, porque nosotros queríamos que en la primera y segunda temporada estuviera abierto porque a nadie le importábamos, ni el sistema, nada, y usábamos mucha música. Y teníamos el derecho de usar nuestra música en Noruega, lo cual es maravilloso, pero cuando la gente de otros países empezó a mirar, la industria de la música se puso furiosa y exigía que cerráramos. En realidad no sé por qué estaban furiosos, pero porque la gente disfrutaba de la música, ciérrenlo, pero bueno, era por los derechos. Así que tuvimos que cerrarlo, pero después Dinamarca, donde había muchos fanáticos. Fue el primer público internacional, de hecho, del programa. Así que se enojaron muchísimo y el ministro de Cultura de Dinamarca llamó al ministro de Cultura de Noruega para exigirles que lo abrieran para Dinamarca. Y era antes de las elecciones en Dinamarca. Y lo hicimos, sí, abrimos para Suecia y Dinamarca, donde no había problemas con la música. Tengo una pregunta respecto de la edad del público. Es muy interesante centrarse en adolescentes de 16 años, pero al año siguiente, cuando tienen 17 y después 18 y etc., tendrían que ir captando nuevos públicos. ¿Cómo logran mantener el público que tienen, por ejemplo, el de este año, a medida que el público crece, si siguen apelando a los de 16 años? Pero si se fijan en los programas para adolescentes de Estados Unidos, algunos de los más populares, los personajes tienen 20 años, en realidad. No es necesario tener personajes de 16 años para llegar a ese grupo meta. Así que queríamos garantizar que todas las historias y todos los equipos se basaran en lo que les preocupaba a los de 16 años. Así que a nosotros, en realidad, no nos importa que los personajes crezcan. Esto es lo que creo que habría pasado. Si la serie fuera más allá de la temporada 6, que es el último semestre del secundario, habría empezado de nuevo con quizás la hermana menor de alguno de los personajes. O sea, para no seguirlos a la universidad. Pero creo que no pasa nada con contar historias para gente de 16 con gente de 18. Estoy hablando acá yo. Bueno, tengo una pregunta sobre los actores. ¿Interactúan en las redes sociales? ¿Estos personajes? No sé cómo decirlo, en realidad. La pregunta es si los actores están administrando. No en cuanto al contenido, si no ponen ideas y cosas así. No controlan las cuentas. Soy yo, en realidad, quien las maneja todas. Pero sí vienen con ideas y nos corrigen todo el tiempo. Por ejemplo, si usé un caption o un emoji lamentable, me dicen, no, 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 Mary, cámbialo, elimínalo. Porque no es nada cool. O cuando usas malas palabras, mal. Bueno, no uso malas palabras, mal. Bueno, nos corrigen todo el tiempo. Y nosotros les pedimos todo el tiempo que nos digan, ¿qué escena querés hacer esta temporada? ¿O qué querés que hagamos? Así que participan mucho. Están muy comprometidos, pero no publican nunca nada. Y tampoco tienen la última palabra respecto de nada. ¿Una más? Hola. Sí, acá. Sí. He visto muchas historias de adolescentes para adolescentes. Y no veo acá ninguna madrastra mala, ni un padre condescendiente con los deseos de la hija, ni un mundo de adultos que los acosan, ni una chenderela o una cenicienta que por un segundo matrimonio tiene un lugar horrible en la segunda familia constituida. Con esto quiero decir que ustedes, me parece, no cayeron en los lugares comunes de las historias de jóvenes y para jóvenes. Y la pregunta es, me parece que la palabra que podría definir, además de que han captado bien los hábitos de consumo de los jóvenes de Suecia y quizás del resto del mundo, es que han sido honestas en la escritura, ¿no? Muchas gracias. Esa era una pregunta, ¿no? ¿Creen que la palabra honestidad define gran parte del éxito del producto? Oh, sí, sí. Sí, definitivamente. Sí, sin duda. Sí, eso es algo que también descubrimos cuando hicimos la investigación. Los de 16 años pueden manejar lo que sea. Se les puede hablar de lo que sea y lo valoran porque están en una edad en la que están a medio camino entre chicos y convertirse en adultos. Así que realmente les gusta cuando se los sobreestima un poco, porque eso aumenta su confianza en cierto sentido y es el motivo también por el que no incluimos padres. A mí también me parece muy aburrido escribir escenas para padres, ¿no? Pero lo más importante es que creíamos aumentar su confianza de que son capaces de resolver por sí solos los problemas y queríamos proyectarlos o reflejarlos divertidos, inteligentes e intelectuales. Bien, vamos a ir ya cerrando porque estamos llegando al tiempo final. Me parece que también hay algo que deja SCAM para la industria audiovisual. Deja muchas cosas, pero hay algo que deja claramente para quienes trabajamos en la industria audiovisual y es un modelo que tal vez cambiando la historia muestra cómo trabajar el compromiso con la audiencia y cómo dialogar con la audiencia. Esta construcción de esta dupla de creadoras de contenido en tiempo real, previamente en una ficción con su investigación y ese diálogo puede trasladarse a otras historias y a otros formatos. Eso también han creado ustedes. ¿Son conscientes de eso? ¿Lo están pensando? ¿Piensan, por ejemplo, otras historias que utilicen también esta estructura de trabajo? Sí, creo que a las dos nos encantaría seguir porque esto se remonta al año 2008, eran los primeros programas, o sea, llevo casi 10 años trabajando con esto. No sé si lo voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Pero por el momento es muy interesante explorar qué puede venir en esto. Y me parece que a las dos nos encanta, aunque es agotador, pero trabajar en una temporada es como algo extraordinario. Así que es divertido, sí. Y probablemente, así como los fans tomaron el contenido, la industria tome el modelo. ¿Son conscientes de eso? Que el modelo lo está mirando la industria y probablemente lo tome para hacer otras réplicas con el sistema. Que lo intenten. No, era una broma. Creo que Scum se podría haber dicho de distintas formas. Esta no es la única forma posible. Estoy segura. Hay tantas posibilidades para crear este tipo de experiencias en tiempo real o la interacción con los personajes. Sí, y pienso que llevamos desarrollando este formato desde hace muchos años. No se puede decir que como funcionó Scum en estos últimos dos años vaya a funcionar el próximo, porque es algo en cambio constante. Pero me encanta darle la bienvenida a cada nueva forma de contar una historia. Bien, hay una pregunta más. Ok, vamos a tomar una otra pregunta aquí. Usted dijo que el público destinatario eran las chicas de 16 años. Pero hay algo que no entiendo. Que las chicas que siguen el programa van a crecer y si tenían 16 en la primera temporada, en la cuarta van a tener 20. Entonces, ¿cómo adaptan el programa para que estas chicas no pierdan el interés? Sí, tenemos dos temporadas por año, así que van a tener en dos 16 y en otras dos 10-17. Y como dije antes, no pienso que los personajes deban tener 16 años para contarles historias a los de 16. Son dos cosas distintas. Una es el grupo meta y el tipo de historias que uno elige contarle a este grupo y la otra es la edad que tienen los personajes. Yo creo que se puede contar historias a gente de 16 con un personaje de 50 años. Igual no quisiera intentarlo, ¿no? Pero... Pero ven lo que quiero decir, no necesariamente significa nada. Y nos centramos en ser honestos con los recursos que encontramos en los de 16 y siempre volvemos a eso para verificar que les estemos contando la historia aunque el personaje tenga 18. Y en cierto sentido, los adolescentes quieren reflejarse en alguien que sea quizás un poco mayor también. porque también tenemos público de 14 y 15 años porque quieren aprender a ver qué se siente tener 16. Así que es más interesante ver qué pasa y qué se sienta. Y si en televisión se trabaja con gente de 18 para llegar a los de 16. Bueno, no sé si será un buen síntoma o qué, pero me pasa todo el tiempo que cuando tengo que decir que se terminan las conferencias me da pena porque me hubiera quedado una hora charlando con Naomi, me hubiera quedado una hora charlando con ustedes, pero tenemos otras conferencias que también son muy buenas. Así que con el dolor del alma les digo gracias, nos quedaríamos charlando horas. Yo voy a seguir en Uruguay, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. 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 Gracias.